Porque cuando te fuiste, el cielo se hizo triste Y todo alrededor se puso mal Porque cuando lloraba, la noche se alargaba Se hacía más difícil despertar Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas y en las vueltas de la vida En las cosas más pequeñas y en las vueltas de la vida 10 segundos después Se ahora fingió que tiene 1,100 suscriptores Alrededor de un esto paso en la casa de Caillou I'm going to see how many subscribers I have What the hell What the hell I can't believe I thought I had so many subscribers Now I'm back at 1,100 subscribers I think Ned Flemming was I'm going to call Sharon Hola Julius John que te puedo ayudar o que quieres preguntarme Hey Sharon your son Ned Flemming give me back give me back 1,100 subscribers Que cosio por dios mio gracias por decirme loca adios Ned Flemming ven aqui ya 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 jaja ya 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 Papa Que pedo Ned Flemming como te atreves devuelve 1,100 suscriptores Suscriptores, Julius John, es todo, estás castigazos, 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 hasta que vuelvas dos mil suscriptores, vete a tu cuarto. Todavía te lo digo, que en el tiempo y la distancia seguirás siempre conmigo, te voy a llevar aquí en mi mente, como un amuleto, como un ángel, tú, mi buena.